Derecho en favor del elenco Cajamarquino, y esto fue lo que nos dijo. Ese triunfo nos dio un respiro, veníamos en una situación complicada, pero creo que este triunfo nos ayuda, nos ayuda para llegar con confianza contra Alianza y nada, a sumarlo, a ganar los tres puntos. No jugaba después de, no jugaba hace un mes y medio, un poquito sin confianza, al comienzo de los primeros minutos, pero después fui a raro confianza, el equipo me ayudó y físicamente estoy bien, así que muy bien me sentí. Creo que solamente sumó Tarma allá en el empate contra la U, pero nosotros sumamos los tres puntos, eso nos da un respiro, como te dije, y bueno, a sumar los tres puntos de nuevo contra Alianza. Pero nosotros también estamos bien, es nuestra casa, es nuestra altura, y tenemos que hacerla respetar. Es un partido fundamental para alejarnos de esa zona, y todavía falta mucho, ¿por qué no aspirar a un torneo internacional o algo? Todavía faltan 11 fechas y si ganamos acá, creo que podemos pelear arriba. Yo creo que los extremos son rápidos, bueno, siempre barco es buen referente, creo que atacan bien directo y tenemos que cuidar las espaldas de no dejar mucho espacio atrás. Sí, y nos comentaba, bueno, le costó.